Buenas a todos, amantes del relax. Y cuando digo relax, no os confundáis y lo encontréis como un sinónimo de peluquería china. Porque para nada. Yo cuando digo relax, cuando digo chill, me refiero a esos momentos de no hacer gran cosa, de ver la vida pasar mientras estamos sosteniendo un buen refresco y la brisa nos acaricia como lo haría una trabajadora de la peluquería china por una buena propina. Hoy tocaremos dos juegos bastante chill, que tal vez puedan definirse como juegos indie bastante raros en los que no hay mucho que hacer o hay demasiado que hacer, pero el juego es tan lento que nos entorpece lo que tenemos que hacer convirtiendo el proceder del juego en algo chill. A ver, un poco rebuscado está. Así que sin querer alargar esta introducción de mierda más rato, empecemos por el primer juego de dos. Así que sin más dilación, que rima con melón, tenemos Desert Chill. Pasa y resulta que somos un gandul que vive en un planeta tierra más decrépito que tus ideales. Así que para seguir viviendo de una forma más o menos cómoda, nos trasladamos a Marte, donde como tú, todo el mundo que vive en la tierra está emigrando. En Marte nos establecemos en una ciudad supermasiva con un nivel económico-social bastante pobre. Pero de nosotros y nuestra moto voladora depende de salir de esta pobreza y poder comer. Así que para seguir subsistiendo iremos haciendo carreras, donde con el dinero ganado nos alimentaremos, repararemos la moto o compraremos mejoras para optar a participar en competiciones más duras con mejor recompensa. Y es que aunque vanagloriemos el exquisito estilo artistico pixel art, su puesta en escena es aburrida. La idea es que es un juego chill, donde lo menos es avanzar en el juego, y lo más es pasear y relajarte. Por lo visto, la gracia, como he dicho, es pasear lentamente por aquí y por allá al ritmo de música muy ligera y molona, disfrutando de los matices de este título indie, ya que la ambientación y el arte son una pasada. La ambientación y el arte de este juego lo son todo. Ahora, no tendremos indicaciones de a dónde tenemos que ir. No tendremos indicaciones de qué coño tenemos que hacer. Así que bueno, si te instalas el juego para jugar solo una vez y ver la ambientación, darte unos paseos, comer una pizza virtual y comprar unos vinilos para cambiar la música, pues oye, el juego es curioso y atractivo. Ahora, si tu idea es pasarte el juego, la cosa es tediosa y, como decía, aburridísimo. El objetivo final es hacer carreras para ir mejorando la moto, y así ir participando en competiciones cada vez más grandes y ya está. Pero el juego te pone muy difícil que quieras hacer carreras constantemente, ya que cada vez que ganas o pierdes una carrera, al volver a la ciudad quedas tirado en cualquier punto y tienes que volver a recorrer todas las calles otra vez para apuntarte a otra competición. Y esto mata bastante, porque además el protagonista va muy lento andando de un lado para otro. Así que si juegas un poco, rápidamente finiquitas la idea de querer progresar para llegar a ver el final, a no ser que tengas una paciencia de dioses. En resumen, es un título más experimental que otra cosa, con una idea brillante, pero que hace de la repetición de acciones algo demasiado tedioso. Por lo menos si lo que quieres es jugar y pasarte al juego. Por otro lado tenemos Adai... 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 Adai without... Yo no sé cómo se pronuncia esto. Un momento... ¿Cómo, cómo? Bueno, pues... Adai without me. Pasa y resulta que somos un chico que un día despierta en su casa acomodada en un barrio residencial típico norteamericano, y se da cuenta que la única persona que queda en la ciudad... es él. Todo el mundo ha desaparecido, y además cosas raras están pasando. A primera vista tenemos un juego de misterio con tintes de terror, donde parece ser que todo el mundo se fue a la puta por algún apocalipsis extraño, o vete a saber por qué. Y tú, pues un niño, eres el único superviviente. O eso, o es que tú has sido teletransportado a un universo alternativo al más puro estilo... Stranger Things, el mundo ese del revés. La cosa es que la gracia del juego, pues te dura unos cinco minutos. Luego te vas dando vueltas por un escenario semi abierto sin saber qué mierda hacer, y te empieza a dar la sensación que el juego ha sido creado por un grupo de estudiantes con sus mejores intenciones. Así que acabas pensando que el juego estaría bien como una demo, o como experimento, pero no para venderlo. Pero bueno, como vivimos en un mundo más o menos libre y capitalista, pues aquí lo tienes en Steam. Como he dicho, la gracia del juego es ir dando vueltas e intentar descubrir qué está pasando en la ciudad. Para ello tendremos algunos puzzles muy raros y que no pegan nada con el juego, y ya está, no tiene más. Jugarás un rato y te quedarás atascado y lo mandarás a la mierda. ¿Lo recomiendas? Desert Chill cuesta 10 euros, y lo mejor que tiene el juego es el arte y la música. Es una cosa muy rara de título, porque intenta ser un videojuego, ya que tiene sus carreras de motos, que realmente es la única mecánica jugable. Bueno, sí, puedes repartir pizzas en una especie de minijuego para ganar dinero. También puedes robar piezas de moto si te encuentras una moto aparcada en equis sitio, con un minijuego también. Tiene como muchos minijuegos, pero muy tontos, ¿vale? La gracia del Desert Chill, más que jugar al juego, es la ambientación y dar vueltas de aquí para allá, porque, por ejemplo, digamos que, no sé si vosotros os acordáis de las típicas aventuras gráficas, ¿no? Que cuando tenías que ir de una punta a otra de la ciudad tenías que recorrer 23 escenarios. Pues este juego básicamente es lo mismo. Si quieres ir del punto A al punto B de la ciudad, si quieres ir desde donde se compra comida, porque tienes que comer en el juego, hasta donde... hasta donde te apuntas a carreras, pues tienes que recorrer 5 o 6 escenarios con un ritmo muy lento, con una música chill y eso sí, con un apartado gráfico que es la hostia. Lo que pasa es que el apartado gráfico que es la hostia, a la cuarta vez que has pasado por el mismo sitio, pues ya no te sorprende. Así que es una buena idea, muy mal ejecutada y muy tediosa. Dudo que haya alguien que se haya pasado este juego o que haya tenido la paciencia de llegar lejos en este juego. Yo creo que lo instalas, juegas de una sentada a una horita, una horita y media y ya luego cuando se empieza a hacer pesado y te deja de hacer... y se deja de hacer agradable el ver los escenarios tan chulos, lo envías a la mierda. Así que no lo recomiendo ni de coña. Te lo recomiendo si te lo regalan o si sale en un bundle y quieres probarlo como un experimento, pero ya está, no pierdas el tiempo con esto. El otro juego, el Die... ¿Cómo era? El otro juego, el Die to Me, cuesta 5 euros y este juego pues debería ser gratis, porque es una cosa muy rara de juego, es una especie de experimento. Ha llegado el momento en el cual en la industria de los videojuegos, títulos de estos que hace 10 años los encontraba gratis en páginas de chavales que estaban haciendo sus pinitos como desarrolladores indie, pues te lo están poniendo en Steam a la venta. Y se está llegando Steam de cada mierda como este juego. O sea, no es que sea una mierda, insulsa, mal hecha a propósito. Yo imagino que el creador tendrá sus buenas intenciones creando esto y tendrá cierta ilusión en poner esto a la venta. Pero... ¿Yo qué quieres que te diga? ¿5 euros por esto? ¿Que lo pones a un euro? Bueno, el juego es una mierda, es una cosa rarísima, pero tampoco me cajaría, pero 5 euros, tío. Por 5 euros te puedes comprar el Dark Souls de oferta. Así que no lo recomiendo. Coño, es que no me gusta nada, siempre me estoy cagando en los putos juegos y además, estos juegos que analizo, aunque no lo parezca... Bueno, analizo. Estos juegos que les doy mi opinión, aunque no lo parezca, es que me los juego, eh. Habrá gente que hace vídeos de juegos sin jugar al juego, posiblemente, pero yo en la mayoría de juegos me los intento pasar. Pero es que coño, estos dos de hoy... Hostia, es que prefiero meterme por el culo un cactus que intentar pasármelos, eh. Es que me quema el pechito. En fin, ya está. Ya está por hoy. Así que nada, a la paz de Dios. Hostia, que largo se ha hecho esta mierda, ¿no? X Y X 2 3 4 4 4 5 6 7 Gracias.